El próximo 27 de noviembre se realizará en el Balneario Hurtado un limpiatón, iniciativa que busca preservar el medio ambiente. La importancia de esta iniciativa es mitigar lo que son los impactos negativos que generan los ciudadanos que se van a recrear en el Balneario Hurtado del río Guatapurí, que compran productos y generan residuos sólidos que los depositan no en las canastas, sino en los suelos y en las fuentes hídricas. ¿Con qué objetivo hacemos la limpiatón? Con el objetivo de depurar un poco el ecosistema que rodea nuestra fuente hídrica y los suelos también del mismo ecosistema, dándole un alivio a la fauna silvestre y un poco más a la flora. Entonces, el tema es lo siguiente, estamos apoyando a las juventudes en el Consejo Municipal de Juventudes, el cual ellos dieron la iniciativa y mi persona como promotor de la limpiatón me asociaron como apoyo para fortalecer un poco lo que es el marco ambiental en nuestro río Guatapurí. La limpiatón la vamos a organizar el sábado 27 a las 7 y media de la mañana. Nosotros como juventud somos conscientes de la importancia que tiene el medio ambiente y queremos empezar a construir país dentro de estos espacios. Creemos que es de suma importancia crear conciencia ciudadana frente a recoger los residuos sólidos del río Guatapurí, porque es una problemática que va en aumento y creemos que como juventudes tenemos que liderar este tipo de iniciativas. El mensaje pues a todos los valduparenses y cesarenses es cuidar y proteger nuestros recursos naturales, generar conciencia y cultura ambiental. Hay que ser dolientes de nuestros ecosistemas y pues clasificar muy bien los residuos sólidos para dar una disposición final en los rellenos sanitarios. ¡Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.